Música Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia el programa que te acerca a la vida de nuestra diócesis contada por sus propios protagonistas en la próxima media hora haremos un recorrido por las distintas parroquias, movimientos, asociaciones que hacen a la vida de nuestra comunidad quédate con nosotros, acompáñanos Dentro del radio parroquial de Nuestra Señora de la Merced en Concordia se está llevando a cabo la construcción de un centro pastoral de desarrollo integral dialogamos con Mariana Cardoso quien nos comparte cómo va la marcha y lo que necesitan para seguir caminando El Centro Pastoral de Desarrollo Integral San Agustín está ubicado en calle Maipú entre Monseñor de Andrea y Antonio de Luque es un proyecto que lleva adelante la parroquia Nuestra Madre de la Merced y bueno, este centro pastoral quiere ser un espacio para los vecinos del barrio San Agustín y toda la zona donde puedan contar los vecinos podamos contar con un lugar donde poder aprovechar realizando diferentes talleres, distintas actividades que respondan a las necesidades de estos barrios En este momento se están realizando, llevando adelante algunos talleres en el lugar es un lugar que, bueno, como vemos está en construcción se ha avanzado mucho, con mucha colaboración con mucha generosidad de la gente pero todavía se está necesitando de la colaboración en estos momentos terminamos una campaña de ladrillo para poder culminar con los trabajos en el baño del lugar y ahora queremos por ahí puntualizar pidiendo la colaboración de todos para terminar con la construcción de la cocina hace falta hacer el revoque, el contrapiso así que ya vamos a todos los vecinos de Concordia a todos los que quieran colaborar que puedan acercarse a la parroquia de la Merced o comunicarse al 431-1334 que es el número de la parroquia para después, bueno, acordar cómo acercar la donación que puede ser con materiales de construcción puede ser con un aporte económico y si no, también puede ser colaborando con algún beneficio que vamos haciendo para ir obteniendo los recursos para seguir con la construcción de este espacio El padre Fabricio Ponce nos comparte lo que se vivió en la misión de niños de la IAN más de 100 chicos se encontraron para vivir este carisma te compartimos imágenes y testimonios Bueno, estamos compartiendo en estos días la misión diocesana de niños misión que realiza la obra de la infancia y la adolescencia misionera en este caso, de modo particular la infancia misionera porque son niños entre 9 y 12 años de toda la diócesis que han venido hasta la ciudad de Concordia para compartir esta nueva misión ya el año pasado fue el primer año que realizamos esta experiencia aquí en la ciudad y este año nuevamente estamos compartiendo con algo más de 100 niños de toda la diócesis esta misión que hemos realizado aquí en el centro de la ciudad en la peatonal en las plazas en los hogares de ancianos principalmente llevando la alegría del evangelio y compartiendo con las personas desde diferentes gestos y cosas sencillas, digamos llevando el evangelio de Jesús así que es una alegría compartir con toda la diócesis esta misión y de modo especial aquí en el centro de la ciudad en la zona de la catedral donde los chicos han estado misionando y en donde en un ratito vamos a compartir la Eucaristía previo a eso vamos a hacer un santo lío que es una procesión con los niños por la peatonal con cantos con animación ellos trajeron sus instrumentos justamente llevando este lío del evangelio este lío del amor de Dios a todas las personas para luego compartir aquí la Eucaristía en la catedral San Antonio soy de federal tengo 11 años y lo que hicimos en el campamento rezar un poco un ave maría un padre nuestro hola mi nombre es Feliciano y estoy estoy en Concordia en una misión de en una misión de infancia y hasta ahora hicimos en el campamento rezamos hicimos cantamos mucho y ahora estamos en la plaza para misionar hola soy de infancia digo soy Santiago Bielas voy a infancia misionera soy de San José lo que más me gustó fue salir a misionar y lo que menos me gustó fue dormir acabamos de hacer de cantar y bailar acá en el centro de Concordia la plaza tengo algo para contarte querido joven este año los seminaristas quieren repetir la misma historia pero no va a ser nada fácil yo no lo voy a hacer fácil voy a encargarme personalmente de que este encuentro masivo no se lleve a cabo que esa alegría que brilla en sus rostros desaparezca me voy a introduciendo lentamente en cada uno de sus pasos después del primer encuentro me debilitaron pero en este tiempo que permanece oculto he recobrado mis fuerzas bastó solo un error para que una de sus cartas cayera en mis manos hoy mi plan se está llevando a cabo y esta reunión es clave pero hay algo que no saben me divierte mucho cuando las cosas comienzan a destruirse desde adentro ahora me pregunto que pasaría si uno de ellos no es quien dice ser no es quien dice ser en Benito Lejerén en la escuela San Roques González la fundación Manos Abiertas tuvo su encuentro nacional número 26 mas de 400 personas se congregaron para vivir este encuentro te mostramos las imágenes y segmentos de algunas charlas este tema tan lindo que habla de discernimiento y de valentía en el servicio no? Papa Juan Pablo II hablando Juan Papa Francisco hablando de esto tomó una frase que es de Job muy fuerte era yo los ojos del ciego y los pies del paralítico una frase de Job que hay una manera de fin está en Job capítulo 29 era yo los ojos del ciego y los pies del cojo y de alguna manera humildemente eso es lo que intentamos en manos abiertas Job conoció el dolor y sirvió a sus hermanos pero después pasó él por el dolor y la última frase del libro de Job son muy fuertes casi diríamos así termina esto que les he dicho y termina Job diciendo después que pasó él por el dolor antes te conocía de oídas más ahora te han visto mis ojos dice Job ¿no? ¿qué tendrá que ver los chistes estos con el protocolo? ¿no? no voy a tratar de unirlos salieron nomás dice para para poner un poco de risa que el buen humor dice Francisco es como la base mínima digamos así y constante el buen humor señal de la santidad y señal de que de que el equipo va bien ¿no? vieron cuando cuando alguno se encula perdón por la palabra pero cuando uno se enoja ¿viste? cuando está jugando cuando está jugando y alguno se enroscó se pudre todo si el equipo no funciona la capacidad que uno tiene que tener cuando juega en equipo es nos enroscamos después mientras estamos jugando no porque el enemigo es otro está afuera el buen humor entre nosotros es señal que tenemos claro que el enemigo está afuera el enemigo el único enemigo es el maligno no es ninguna persona y menos los compañeros y menos los voluntarios nunca puede ser un enemigo podrá ser una persona jodida una persona equivocada lo que quiera pero no es entonces el buen humor es el tejido de la misión ¿cierto? y cuando el protocolo está claro ayuda a que haya buen humor porque cada uno toma las decisiones bien y sirven para el equipo por eso es importante incorporar esto festejar cada día pone de buen humor usar criterios espirituales pone de buen humor soñar con que yo me puedo entregar mejor me pone de buen humor si sueño que cambie el superior que cambie el de al lado que cambie el gobierno que cambie el mundo y voy a andar siempre triste siempre mal ¿por qué? porque mi sueño lo pongo en algo que no depende de mí y no yo tengo que soñar que yo puedo entregarme mejor el pasado fin de semana en el Colegio Mitre de la Ciudad de Concordia se realizó un encuentro de consejos y juntas pastorales con la participación de la Junta Diosesana de Educación dialogamos con Monseñor Enríquez Eguía Seguí que nos comparte lo que fue su charla saludo a todos los que nos están viendo y escuchando yo soy Monseñor Enrique Guía Obispo Auxiliar en la Arquidiócesis de Buenos Aires y ya desde hace algunos años venimos acompañando todo el proceso pastoral de esta diócesis siempre tienen la deferencia de invitarme y compartir distintas reflexiones y como la iglesia va creciendo en la búsqueda de caminos más fecundos para su tarea evangelizadora y hoy sobre todo en este día nos encontramos con consejos pastorales parroquiales y escolares para seguir pensando sobre esta propuesta del Papa Francisco que es avanzar en una iglesia sinodal y esto no es ningún invento de él sino simplemente hacer visible el modelo eclesial del Concilio Vaticano II donde nos damos cuenta que juntos caminando juntos con las luces y la inspiración y la fuerza del Espíritu Santo es como tenemos que ir descubriendo cada vez mejor los caminos más fecundos para este tiempo de nuestra historia para hacer facunda la tarea evangelizadora y el Papa Francisco en los últimos tiempos ha insistido mucho en esto primero con un discurso maravilloso en el Sino de la Familia hablando de la sinodalidad como camino eclesial para este tiempo y últimamente la Comisión Teológica Internacional que está vinculada con la congregación de la doctrina de la fe ha puesto este tema a la reflexión de toda la iglesia de la iglesia universal con la aprobación del Papa Francisco así que este camino sinodal que implica pensar una pastoral de actitudes de cercanía de encontrarnos para el discernimiento espiritual de dejarnos conducir por el Espíritu Santo pero así juntos en el encuentro es lo que tiene que animar la tarea evangelizadora o al menos el modo de pensar la pastoral para este tiempo que estamos viviendo así que es un gozo compartir este encuentro con ustedes es lindo ver como todos aquí para después bajarlo a sus comunidades a las parroquias a las escuelas están trabajando para a través de los consensos ir encontrando esos caminos y esa propuesta para esta querida diócesis de Pueblo Cortado Edital para esta querida diócesis de Concordia un gran saludo a todos y mi bendición por ustedes la pastoral de adicciones nos comparte como vienen trabajando este 2018 y las propuestas que tienen para terminar este año dialogamos con Elisa Benítez y el padre José David Zabaleta yo quisiera compartir con ustedes el hecho de que estamos viviendo una etapa nueva en la comunidad de vida Juan XXIII porque hemos tenido la gracia de que el Obispado nos ha cedido en comodato por 10 años todo el predio esto es un motivo de mucho agradecimiento a Dios al Obispado pero también una gran responsabilidad tenemos la posibilidad de ir escuchando en las distintas zonas pastorales sugerencias que también luego nos van a enviar sacerdotes y laicos cómo hacer entre todos de que le demos vida a ese espacio que ya está caminando en esto de la rehabilitación en las adicciones pero justamente un sector del gran predio va a estar dedicado a retiros encuentros convivencias y abierto a todas las parroquias de la querida diócesis de Concordia y justamente hace muy poquito hemos realizado una jornada de trabajo un lunes feriado con gente del movimiento cenáculo también de camino de maús y de la pastoral de adicciones de aquí de Concordia fue una experiencia muy linda porque hemos orado hemos cantado hemos entre todos reflexionado que importante es trabajar unidos en esto de no solamente realizar tareas exteriores sino que lo hagamos desde el corazón y sintiéndonos parte de una sola iglesia el desafío es grande pero también es apasionante porque tenemos la posibilidad de soñar hace muy poquito nos visitó nuevamente el Obispo de Buenos Aires seguí donde nos ha planteado animarnos a soñar soñar con los pies de la tierra pero el soñar tiene mucho que ver con la virtud de la esperanza que nos ayuda a mirar más allá de lo inmediato y bueno ir entre todos buscando caminos de encuentro caminos de conversión caminos de compromiso no solamente intra eclesialmente sino también en la sociedad toda así que este desafío lo tenemos entre todos y quería pedir en primer lugar que recemos mucho porque esta es una obra de Dios y nosotros queremos ser instrumentos pero es muy importante la oración de todos y así también decirles que importante sería que de cada comunidad parroquial de la diócesis surgieran una o dos personas que pudieran ser referentes de esta pastoral de adicciones porque como digo es una tarea no solo de una pastoral sino de toda la comunidad eclesial así que ahorrar mucho a pedir a gente de pastoral y a través de todo esto también poder buscar la ayuda económica tan importante para que siga este proceso de servicio de misericordia hacia los hermanos que están en la adicción y también a la familia que se ve también sanada cuando un hijo o un hermano un esposo hace este camino de conversión bueno también queremos invitarlos a un almuerzo a beneficio de la comunidad de vida Juan 23 del centro de día de la gruta y la pastoral de adicciones este almuerzo se va a realizar en el club del tango a las 12 y 30 las tarjetas pueden comprarse aquí en la secretaría de la parroquia de Pompeya o dirigirse a los teléfonos que van a salir después para encargar las tarjetas salen 300 pesos y vamos a disfrutar de un rico asado con ensalada postres y grupos musicales que nos van a acompañar para animar el almuerzo después más adelante explicaremos que vamos a tener un remate en octubre de algunas cosas que hay en Juan 23 para también recaudar fondos para la comunidad y de esta manera llegamos al final de nuestro programa gracias por acompañarnos queremos agradecer a los canales que ceden su espacio para nuestra transmisión canal 12 de aire canal 2 y 6 videocable concordia canal 4 mercurio de san salvador te dejamos nuestras vías de comunicación y no te olvides que podes seguirnos en nuestro canal de youtube y facebook fundación maría de la concordia nos vamos pero te dejamos en compañía de la santa misa hasta la próxima semana porque vos sos todo y haces todo lo posible porque nos amas te decimos gracias señor por el don de la vida contigo renovamos la historia levantemos los brazos alabemos a nuestro señor no seamos que nos quedamos ante tanto amor no podemos casarnos es una pasión bienvenidos a la primera carrera ¡Vamos!